Todo cambia es una canción de fruté, y no lo puedo negar porque es importante para mí. Todo lo que ha sido, lo que pienso, he pensado y lo sigo pensando. No he cambiado mi manera de pensar, que cambiará el repertorio es una cosa, pero mi manera de pensar, que ni sueñen que yo voy a cambiar. ¡Gracias! 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 Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, desde la primavera, cambia el pedaz que la quieras, cambia el cabello del anciano, y así como todo cambia, que yo cambio, que no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, yo recuerdo mi dolor, de mi cuerpo y de mi gente, que yo cambio, que no es extraño, que no es extraño, cambia el cabello del anciano, y así como todo cambia, que yo cambio, que no es extraño, cambia el cabello del anciano, y así como todo cambia, que yo cambio, que no es extraño, cambia el cabello del anciano, y así como todo cambia, que no es extraño, cambia el cabello del anciano, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!